Amigos, nos acompaña Sojaín Solórzano, gracias por estar con nosotras para hacernos una invitación, sobre todo que la vamos a pasar bien, pero también ayuda muchísimo a la comunidad de los niñitos pobres en Nicaragua. Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Cuéntanos de la gala. Bueno, la gala es, tenemos 20 años de estarla haciendo. Esta gala es para recaudar fondos para los niños pobres, combatir la pobreza en Nicaragua. ¿Y esto va a ser cuándo? El 26 de octubre en el Hotel Intercontinental aquí en la Florida. ¿Y qué pueden encontrar las personas allí en esa gala? Bueno, vamos a tener 500 invitados. Es tremendo fiestón. Tremendo fiestón. Es una de las galas más importantes para los latinoamericanos, los centro y sudamericanos filóntrofos de Latino y Sudamérica. Y están haciendo un llamado no solamente a la comunidad nicaragüense aquí en el sur de la Florida, sino a todos los hispanos y a todo el mundo que nos está viendo. ¿Correcto? Correcto. El gol de nosotros es dar un llamado a toda la comunidad, que todo el mundo puede hacer una diferencia en colectar y combatir la pobreza, no solo de Nicaragua, pero en miles de otras organizaciones. Porque nuestra organización se une con 1.600 corporaciones locales e internacionales. O sea, trabajamos con Coca-Cola. ¿Y de qué fue la idea de iniciar esta organización? De los Pelas. Alfredo y Teresa Pelas comenzaron la organización en 1992. Y tenemos 20 años de estar haciendo una diferencia en Nicaragua. Pero no solamente en Nicaragua. Es un awareness. Hemos salido en el Force Magazine con Bono, con el cantante Bono, en Warren Buffet. ¿Y qué quiere decir? Que hemos recaudado muchísimo dinero. O sea, que ya están en... 1.5 billones de dólares. Es una organización nada más. Increíble. Sí, claro que sí. Y están ayudando sobre todo a las personas más necesitadas en Nicaragua. El año pasado recaudamos 700 mil dólares. Este año queremos, el gol de nosotros, recaudar un millón de dólares. Ojalá que lo puedan hacer. Muchas gracias. Así que, bueno, ya lo saben, todo el mundo, sábado 25 de octubre, comenzando a las 7 de la noche en el Hotel Intercontinental. La Gala Esmeralda de este año 2013. Gracias. Y por favor visiten nuestra página para que cojan más información y nuestro Facebook page. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos. Seguimos ahora con Carolina, que nos cuenta del tiempo. Adelante. Gracias. Gracias.